Hola amigos, sean bienvenidos a un nuevo video más, en esta ocasión me encuentro en la ciudad de La Lima Así es mis amigos, en esta ocasión me encuentro en la ciudad de La Lima Actualmente me encuentro en el parque de Los Pinos, ubicado en la colonia de La Tela Créanme lo que es un parque que se ve muy nuevo, muy moderno, en comparación con otros parques Está muy bonito y muy cuidado Bueno, les voy a hablar un poco acerca de esta ciudad Primeramente esta ciudad tiene dos entradas, que es la entrada principal y la entrada de la colonia de La Tela Que es el lugar donde yo me encuentro, por el cual yo he entrado a esta ciudad Otro dato de mucha importancia es que esta ciudad es también muy conocida por una canción que se llama el Machangay Bueno, no sé si ustedes sabrán lo que es un Machangay Bueno, ese término Machangay es muy importante, se lo voy a explicar Y es que esta ciudad fue una de las ciudades más importantes de Honduras en los años de 1950 hasta el año 2000 ¿Qué fue lo que pasó? Que durante ese tiempo había muchas líneas ferroviarias, había muchos trenes Y en inglés, pues los gringos decían Machangay, el tipo de la locomotora O sea, el que conduce la locomotora Pero la palabra la fueron distorsionando Y pues ya no se decía Machangay, sino que decía Machangay Pero bueno, esa palabra Machangay se hizo muy famosa Y así se le conoció al tren de la costa norte Que recorría toda la costa norte Así se le conoció a la mayoría de trenes de ese entonces Bueno, si a ustedes les gusta la música Probablemente hayan escuchado a Gram de esa famosísima canción Y si no, pues la acaban de escuchar Hay unos edificios muy bonitos acá Unos lugares muy bonitos Pero la verdad que no sé dónde estoy Y pues ya me están dando un poquito de miedito Porque ya se va haciendo más tarde y más tarde Llevo casi media hora perdido acá en la ciudad de La Lima Porque me metí en ciertos callejones, ciertas calles Ciertas colonias que no conozco Y ahora pues me perdí Pero creo que ya en un rato Salgo de aquí Esta es la iglesia La Guadalupe Que es la iglesia católica de acá de la ciudad de La Lima Y es enorme y muy, pero muy moderno Quizás no se puede apreciar bien Pero el diseño de los vitrales hermoso Solo miren, o sea, no es típico Pero está muy, pero muy bonita esta iglesia Que no parece una de las catedrales normales de acá de Honduras Súper moderna se ve Ahorita me encuentro en un lugar de La Lima Conocido como la Plaza de la Juventud Que está adornado con muchas pinturas Se ve muy bonito, la verdad Es un lugar muy pintoresco para venir aquí Tomarse unas fotos Conocer un poco de la ciudad Está muy bonito Pero está también un poco retirado del centro Considero yo Porque, o muy oculto La verdad que es primera vez que miro este lugar A pesar de que he venido varias veces aquí Cada una de las pinturas que se encuentra aquí Trata de resaltar algo característico de la ciudad de La Lima Por ejemplo, el bananero Las plantaciones bananeras Que aquí es conocida como La ciudad del oro verde La parroquia Guadalupe Miren, es parroquia Guadalupe Aunque he venido varias veces a esta ciudad No he tenido la oportunidad de recorrerla Como lo estoy haciendo ahorita Aunque esta ciudad conecta dos ciudades muy importantes Lo que son San Pedro Sula Y el Progreso O también Puerto Cortés Y el Progreso Entre otras ciudades El problema es que uno Uno solo pasa por esta ciudad No es una ciudad en la cual uno se queda Y va a ir a algún lugar turístico Porque no tiene muchos atractivos turísticos Entonces, por eso Por ese motivo Yo nunca había recorrido esta ciudad Pero, ahorita Estoy aprovechando para recorrer un poco la ciudad Y la verdad que sí Hay lugares que son muy bonitos de aquí Para que se ven muy bellos Especialmente por los árboles Eso es lo que más atrae de acá Y que es una ciudad como que está atrapada todavía Como que la ciudad se ha quedado atrapada en el tiempo Esa es la frase correcta Como que la ciudad se ha quedado atrapada en el tiempo Entonces, le da un atractivo a la ciudad Y aquí pues no se siente la tensión De la vida rápida de San Pedro Sula Sino que acá está todo más tranquilo Un poco más relajado Y eso me agrada bastante, ¿saben? Un dato muy interesante que ustedes deben saber Es que la ciudad de La Lima Perteneció a San Pedro Sula Pero se independizó Y la ciudad de La Lima Es una octava parte De lo que es la ciudad de San Pedro Sula Imaginen, así de pequeña es San Pedro Sula es enorme En comparación con la ciudad de La Lima Ya estuve un buen rato aquí Así que nos vamos a movilizar de esta zona Y nos vamos a ir al centro de la ciudad Vamos a pasar por el ferrocarril Que está acá cerca del Parque de La Lima Y quiero que ustedes lo puedan ver Sin querer queriendo Llegué a un lugar conocido como El camino de los gatos Y está muy bonito Porque hay muchísimas caricaturas Relacionadas a gatos Pero gatos muy conocidos Muy famosos De muchas caricaturas Quiero que ustedes las puedan apreciar Gracias por ver el video Oh A este es el tren de la lima del machangay de esta ciudad y como ustedes pueden ver lleva la palabra citraterco el cual es el nombre de una colonia de acá de la ciudad de la lima y me imagino yo que se llama así en honor a este tren este tren que está aquí es para recordar los días de las compañías bananeras acá en honduras que fue una época muy importante para el país hubieron muchas compañías que jugaron un papel muy importante en el desarrollo del país como la terra railroad company que fue una compañía muy importante que brindaba ayuda a esta ciudad esta parte que está a este lado es lima vieja mientras que esta parte que está a este otro lado en lima nueva la cual fue construida casi en su totalidad por la tela railroad company esta es una de las calles principales de la lima acá está la municipalidad de la lima este es el parque de la lima estamos en el mero centro a mi parece a mi parecer siento que hacen falta más árboles pero bueno es un parque que ha estado en renovación hasta hace ciertos años creo que lo inauguraron o le dieron apertura pero igual pienso que lejan falta más árboles un dato de mucha importancia que no les he dicho es que aquí se encuentra en la ciudad de la lima se encuentra un aeropuerto que es el ramón vida morales el aeropuerto más importante de todo honduras pero porque les estoy comentando esto pues resulta que ese aeropuerto pertenece a mi ciudad san pedro sula pero se encuentra aquí en la lima es un es como que un gran chiste porque se encuentra aquí en la ciudad pero de hecho está como que pertenece a san pedro sula entonces un poco extraño que es lo que pasa con esta ciudad esta ciudad muy importante como les había comentado porque conecta a muchísimas ciudades importantes como san pedro sula el progreso puerto cortés con el progreso con tela con la ceiba entre otras ciudades el problema es que esta ciudad es una ciudad que depende de depende mucho de san pedro sula y el progreso y no ha tenido como que un gran avance económico sino como que se ha estancado pero en sus tiempos de gloria fue una de las ciudades más importantes de hecho aquí era como que la o sea que era como que el nueva york o la pegas de acá de honduras entonces pero no sé no sé en qué momento esta ciudad se empezó a esta ciudad empezó a decaer y ahora es una ciudad pues es una ciudad tranquila me agrada bastante muy bonita me gusta pero no tiene un atractivo turístico o sea algo como quien dice ven quédate aquí en la lima no 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 hay y eso creo yo que es lo que lo que le ha afectado acá a la ciudad porque como digo el aeropuerto está muy cerca de acá el aeropuerto de acá atiende al menos a un millón de personas un millón trescientas mil personas por ahí cada año pero quien se queda con todas esas ganancias es san pedro sula y no la ciudad de la lima y pues eso me imagino yo que es por lo mismo porque esta ciudad no tiene un atractivo por el cual un turista quiera venir acá a visitar este lugar pero como les digo es una ciudad que me agrada bastante por la tranquilidad porque es una ciudad como que se ha detenido en el tiempo y eso me agrada pero de ahí no ofrece nada más y como les digo puedo estar estoy aquí tranquilamente grabando en el parque de hecho nadie me ha venido interrumpir no no me ha pasado nada bueno hay los que son limeños pues comenten que qué tal es la seguridad acá en la lima yo considero que es tranquilo ya estaba aquí varias veces pero opinen ustedes comenten digan en los comentarios cómo es la ciudad porque como yo yo no soy de acá pero si he venido entonces puede ser una perspectiva diferente bueno amigos hasta acá llegó con este vídeo espero que les haya gustado si les gustó ya saben darle like suscribirse y compartir muchísimas gracias a todas las personas que han estado apoyando el canal sé que me he tardado un poco para estar subiendo vídeos pero por dada la pandemia no me es un poco complicado salir a estar grabando pero muchísimas gracias de verdad muchísimas gracias por estar apoyando el canal que ya casi llegamos a los mil suscriptores bueno amigos nos vemos en una siguiente aventura